El Genshin, si hubieran llevado bien las cosas, podría ser uno de los 20 o 30 mejores juegos fácilmente de los últimos tiempos, ¿sabes lo que te digo? Si hubiera hecho las cosas bien, excepto por el tema de sistema gacha que es muy criticado por la comunidad purista gamer, ¿vale? Pero fuera de eso, el juego de base es una pasada para ser free to play, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que no han llevado las cosas de forma decente, ¿entiendes? Ese es el problema, ¿de acuerdo? El Genshin es de nicho, nicho otaku, y tiene cosas muy buenas, pero el cómo han llevado el juego... El Genshin es un juego incompleto, y el día que sea un juego completo, será una... El que quiera jugar el juego completo a nivel de ver toda la historia y avanzar y mejorar sus personajes y hacer todo el contenido, el juego, por desgracia, será una novela visual, ¿sabes? Será una novela visual, porque tú imagínate hacer todas las misiones de todas las regiones. Tienes que estar leyendo dos años, dos años leyendo. Entonces, pues bueno, quizá en vez de buen juego es un buen libro, ¿eh? O sea, puede ser uno de los mejores diez libros de los últimos años. Ahí sí te lo compro, pero como juego, pues no sé. Genshin es top 10 juegos, pero con más potencial de... Sí, eso sí, ¿ves? Top 10 juegos con más potencial desperdiciado, probablemente. Probablemente. Eso sí que te lo compro. Es para los que les gusta más la lectura que la acción. Entonces lo que te gusta es un libro, no un juego. ¿Entiendes? Porque si entramos... Si quieres abrir ese melón, entonces entramos en que un juego puede ser cualquier cosa, ¿no? Ya directamente, ¿no? Si te gusta barrer la casa y eso es para ti un videojuego, pues bueno, sí. Pero vamos. Entonces, si es una novela visual y entra dentro de novelas visuales, has de entender que una novela visual raramente será el mejor juego de los últimos diez años, ¿vale? O sea, no sé qué tendría que pasar exactamente en la humanidad para que una novela visual sea el mejor juego de los últimos diez años. Sinceramente. Porque un juego va de jugar. En el momento en el que no juegas, verbo jugar, ¿sabes? Que suele ser un verbo que lleva consigo la palabra interactivo barra interactuar. Y lo único que interactúas en una novela visual es pasar el texto para adelante o decidir qué hacer. ¿Sabes? Entonces es complicado el tema, ¿vale? Es complicado porque tendríamos que partir de la base de qué es un juego, ¿no? Qué es exactamente un videojuego, ¿sabes? Entonces, claro. Pues bueno. Yo ya te digo, el Genshin, aunque hubiera hecho bien las cosas, ¿vale? No dejaría de ser un juego nicho. Aunque lo ha petado bastante. Genshin por todo lo que no va con nuestro gusto. Pero igual seguimos fumando dentro sin soltarlo. Por el motivo que sea. Ya no sé si soy masoquista o waifu lover. Pero de verdad, Harimage, o sea, si hubieran hecho todo perfecto en el Genshin, sería un juegazo. Pero tampoco sería uno de los mejores juegos de la década. ¿Entiendes? ¿Por qué? Por algo simple. Numbers. ¿Vale? Y cómo es aceptado un juego a nivel mundial y reconocido a nivel mundial, ¿vale? Y por muy buen juego que sea, a nivel de lo que es aceptado socialmente y cómo la gente entiende los conceptos, no llegaría a ser un top 10. ¿Entiendes? Porque para empezar es gacha. Y eso, lo de ser gacha es una mancha. O sea, si Genshin fuera un JRPG como un RPG como el Zelda y no tuviera gacha, pues la cosa sería distinta. Pero entonces tampoco Genshin sería lo que es a día de hoy, ¿sabes? Pero bueno, lo importante, gente, ¿vale? Genshin es un juego que de base está muy bien. Genshin me parece un buen juego si eres otaku y tal, ¿sabes? Y te mola el rollo waifus, juzbandos y todo eso. Y luego la historia del lore está buenardo. Está buenardo. A la gente que le guste eso está guapo. Y el sistema de combate está súper bien, pero no está bien explotado. Por lo cual, como no está bien explotado, alguien que le mueve el combate no lo enviaría nunca al Genshin. Pero nunca. Nunca. Yo llevo 5.000 horas en Genshin. Soy perfectamente consciente de sus fortalezas y de sus debilidades. Y por mucho que sea un buen juego, y probablemente el mejor juego de móvil junto con K-Star Rail, a día de hoy, de los más nuevos, vamos, a nivel de calidad, y tiene un montón de contenido, y un montón de historias, y un montón de cosas, tío. Pero está de puta madre. Lo envías al Guga, pero es igual. Al Guga, aunque le dé 10.000 millones de patadas en un montón de cosas, estaría también igualmente lejos de ser el mejor juego, ¿sabes? Me disculparán, pero el combate de PGR tiene mejor que el Genshin. No, no te disculpo. Y luego, no estoy hablando del combate a nivel de movilidad, y a nivel de cómo se siente, porque eso es... Estoy de acuerdo que no es el juego de la década. Se siente diferente. Y en algo sin estrés para pasar como cuando se jugaba Diablo II. Se siente muy diferente lo que es el PGR, que es un combate más frenético, ¿vale? Más hack and slash, más tal. Se siente muy diferente a lo que es el combate del Genshin, ¿vale? Pero el combate del PGR básicamente es una cuestión de skill, de reflejos, de hacer los dodges el momento correcto. O sea, el combate del PGR sería como una especie de Dark Souls, pero frenético, a una velocidad mucho más rápida y con animaciones y cosas por el estilo. Sin embargo, el combate del Genshin va por otro lado. El combate del Genshin es muy bueno por todo lo que representa el conocimiento y el entendimiento de las reacciones. O sea, juega en otra liga el combate del Genshin. Y no me refiero a que esa liga sea primera y el del PGR sea segunda. Me refiero a que es otra liga. Uno es tenis y el otro es badminton. O peor, ni siquiera con raquetas. Uno es tenis y el otro es golf, ¿me entiendes? Entonces no podemos comparar, porque son combates muy diferentes. Pero muy diferentes. Además, el PGR es un juego que principalmente es combate. Combate historia, combate historia, combate historia, combate historia, combate historia. No es Genshin, joder. Es otra historia. Es muy diferente.